Llegamos a Cosmed por supuesto en el Ventura Mall. Estoy segura que una de las tiendas favoritas de todas las chicas ya que maneja los tres ejes. Makeup, skin care y un montón de fragancias con una infinidad de marcas que tú quieres conocer. Así que por favor, acompáñenme. ¿Qué tal Belén? ¿Cómo estás? Por Dios, estoy muy feliz de estar acá en Cosmed para que me muestres todo lo que tienen y la gran variedad de cosas que todas las chicas siempre están buscando. Claro, hola, ¿cómo va? Para mí es un honor poder mostrarte todas las marcas. Por ejemplo, tenemos acá un poco de Clarance, la línea de maquillaje que tienen todos los testers para que ustedes puedan venir y probarse. el maquillaje, así elegir lo que más les guste. En Lancome manejamos los tres ejes, tanto makeup como skin care y fragancias. Por este lado tenemos el Lidol Nectar, que es el nuevo lanzamiento de Lancome. Es una mezcla de vainilla con palomitas de maíz. Es increíble. Increíble, es el nuevo lanzamiento de Lancome, me decía, ¿cierto? Sí, para mí es uno de mis favoritos. Por este lado tenemos Dior. Este es el nuevo lanzamiento de Dior. Es Yador Eau de Parfum. Definitivamente un perfume increíble que creo que todas las personas que están en casa necesitan probar y venir a Cosmed para ver esta gran variedad de maquillaje, skin care y fragancias. Algo que estoy segura que todos buscamos es la nuestra línea de skin care y en Cosmed, por supuesto, hay una gran variedad. Claro que sí. Como podemos ver, tenemos diversas marcas como ser Orlan, Bioderm, Clinique, Sisley, entre otras marcas como ser también Ajava. Al igual que Lancome, Dior, Chanel, tienen sus marcas de skin care. Un lado de la tienda que resalta bastante, así que por favor cuéntame un poco más acerca de este lado de acá. En este lado pueden encontrar todas las marcas nichos que están viendo acá, como ser Memo, Amouage, Bond y Creed. A propósito, acaban de lanzar el nuevo perfume de Bond. Tenés que sentirlo. Es el Chelsea Night. Así que por favor, vamos a probarlo. Una fragancia fantástica que creo que para el gusto de muchas personas queda como uno de los perfumes favoritos. Por favor, algo que resaltar de Cosmed es que también tiene su línea infantil, el lado para los niños. Claro que sí, tenemos muchas marcas para los niños, tanto para mujeres como para hombres, al igual que para bebés. Tenemos los sets para niños, que están increíbles para los bebés de la casa. Belén, de verdad que fue un placer este recorrido por Cosmed y estoy segura que todas las chicas van a quedar contentísimas con lo que pueden encontrar acá. Claro que sí, fue un gusto tenerlos con nosotros. Los esperamos. También aprovechar de invitarlos a hacerse faciales, a probar el maquillaje y las fragancias que no se van a arrepentir de venir.